Terry Southerne fue un novelista, ensayista, guionista y profesor estadounidense que dejó una marca indeleble en la cultura pop y en la literatura del siglo XX. Con su estilo satírico único, Southerne se destacó en una variedad de campos, desde la literatura hasta el cine, y tuvo un impacto significativo en varias generaciones de escritores y cineastas. Southerne nació el 1 de mayo de 1924 en Alvarado, Texas, y creció con una pasión por la literatura que lo llevaría a convertirse en una figura clave en el panorama literario y cinematográfico de su tiempo. Después de servir en el ejército de los E.U. durante la Segunda Guerra Mundial, donde ganó una estrella de bronce, continuó sus estudios en filosofía en la Universidad de Northwestern. En la década de 1950, Terry Southerne formó parte del vibrante movimiento literario de posguerra en París y se asoció con los escritores Beat de Greenwich Village, un grupo que incluía a figuras como Jacques Kerouac y Allen Ginsberg. Su humor oscuro y satírico le permitió destacar en la literatura y también redefinir el cine estadounidense, especialmente durante la década de 1970. Sus guiones, llenos de diálogos memorables, se pueden ver en clásicos como Dr. Strange Lab, The Cincinnati Kid y The Magic Christian. Southerne también jugó un papel crucial en la creación del movimiento cinematográfico independiente con su trabajo en Easy Reader, una película que se convirtió en un hito del cine contracultural y que ayudó a definir la generación de los setenta. En la década de 1980, incluso colaboró brevemente con Saturday Night Live, dejando su huella en la televisión estadounidense. Su influencia se extiende también al periodismo, donde se le atribuye la invención del nuevo periodismo, un estilo narrativo que combinaba el reportaje con técnicas literarias, con su artículo Twirling at Ole Miss, publicado en Esquire en 1963. La carrera de Terry Southerne es un testimonio de su versatilidad y talento, desde su trabajo literario en Candy y The Magic Christian, hasta su contribución al cine y la televisión. Su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones de escritores, cineastas y amantes del cine. Terry Southerne, un escritor con una vida tan vibrante como su obra, abandonó a Estados Unidos en septiembre de 1948 para viajar a Francia, utilizando una beca del G.I. Bill para estudiar en la Facultad de Letras de la Sorbona en París. Durante sus cuatro años en la ciudad Luz, París, perfeccionó su talento como escritor y también moldeó su personalidad moderna y cosmopolita. Este periodo fue clave en su desarrollo, rodeado de una rica comunidad de artistas, intelectuales y músicos que influyeron profundamente en su trabajo. En París, Southerne se convirtió en una figura central de la sociedad de cafés estadounidenses expatriados de los años 50, donde formó amistades con figuras tan importantes como Mason Hoffenberg, con quien más tarde coescribiría la novela Candy, y los destacados intelectuales franceses Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Su amor por el jazz lo llevó a frecuentar la cinemateque francaicé y a disfrutar de las actuaciones de leyendas del viva como Charlie Parker y Miles Davis. Este ambiente creativo y efervescente inspiró algunos de sus mejores relatos, incluyendo The Butcher y The Utamatic Gate. A principios de los años 50, Southerne comenzó a ganar reconocimiento con la publicación de su relato, The Accident, el primero en aparecer en la París Review, una revista literaria con la que se identificó estrechamente y cuyos fundadores se convirtieron en sus amigos de por vida. Fue durante este tiempo que conoció a la modelo francesa Pagadiot, con quien se casó antes de mudarse a Nueva York en 1953. Al regresar a Estados Unidos, Southerne se instaló en Greenwich Village, un barrio conocido por su vibrante escena artística. Allí, continuó su vida bohemia, relacionándose con artistas visuales como Robert Frank y Larry Rivers, y conociendo a los principales escritores beat como Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Sin embargo, su éxito fue difícil de alcanzar, luchó por encontrar reconocimiento mientras trabajaba en su primera novela en solitario, Flazant Filagri, y su relación con Pat se deterioró, llevando a su divorcio en 1954. La fortuna de Southerne comenzó a mejorar en 1954 cuando la agencia Curtis Brown lo contrató y logró que tres de sus relatos fueran aceptados por la revista Harper's. Esto marcó el inicio de su ascenso en el mundo literario. En este tiempo, también conoció a dos de sus héroes literarios, William Faulkner y Nelson Allgreen, quienes se convirtieron en defensores de su trabajo. En 1955, Southerne conoció a Carol Kaufman, una modelo y aspirante actriz con quien se casó en 1956. Este periodo marcó un punto de inflexión en su vida, sentando las bases para el éxito que alcanzaría en los años siguientes, convirtiéndose en una figura influyente tanto en la literatura como en el cine. Después de su regreso a Europa en octubre de 1956, Terry Southerne, junto a su esposa Carol Kaufman, se estableció en Ginebra, Suiza, un lugar que se convirtió en el epicentro de su creatividad durante los siguientes tres años. Mientras Carol trabajaba en la UNESCO, brindando un sustento estable, Southerne se sumergió en su escritura, un periodo que resultó ser uno de los más prolíficos de su carrera. Aquí, dio los toques finales a su novela, Flazant Filagre, y comenzó a trabajar en los proyectos que lo consolidarían como un escritor influyente, Candy y The Magic Christian. También exploró su talento en la escritura de guiones de televisión y cuentos cortos. Durante estos años en Ginebra, la pareja hizo frecuentes viajes a París, donde se reencontraron con amigos como Mason Hoffenberg, Allen Ginsberg y William Burroughs, y también a Londres, donde Southerne conoció a figuras literarias destacadas como Henry Green y Kenneth Aynan. Fue en este entorno donde el proyecto de Candy comenzó a tomar forma. Southerne había escrito previamente un cuento sobre una joven en Greenwich Village que se involucraba con un jorogado, y al compartirlo con Hoffenberg, ambos decidieron expandir la historia, creando una novela que se convertiría en un clásico de la sátira. La primera novela de Southerne, Flazant Filagre, fue aceptada por el editor André Deuch en 1957, y ese mismo año, su cuento, Assault Summer Aidal, fue publicado en la Paris Review. Ese verano, Southerne y su esposa pasaron tiempo en España con Henry Green, a quien Southerne entrevistó para la misma revista. Mientras tanto, continuaba trabajando en Candy y ayudó, junto con Gregory Corso, a persuadir al editor Maurice Girodias para que publicara la controvertida novela Naked Lunch de Burroughs. En 1958, Southerne comenzó su incursión en la escritura de guiones, colaborando con el director canadiense Ted Kotchev en la adaptación televisiva de El emperador Jones, de Eugène O'Neill, que se emitió en el Reino Unido. Paralelamente, su novela, Flazant Filagre, fue publicada en el Reino Unido con críticas favorables, aunque recibió una recepción más fría en Estados Unidos. La primera entrevista importante de Southerne, realizada por Elaine Dandy, apareció en la revista británica Harper's Bazaar en agosto de 1958. Poco después, Olympia Press publicó Candy, bajo el seudónimo de Maxwell Kentan, pero la novela fue inmediatamente prohibida en París por la brigada de antivicio debido a su contenido explícito. Southerne continuó trabajando en The Magic Christian, una novela que satíricamente explora los efectos corruptores del dinero. Completó el libro durante el invierno de 1958 a 1959 en Ginebra, y aunque recibió críticas mixtas tras su publicación en la primavera de 1959, rápidamente se convirtió en un libro de culto. Con su publicación, Terry y Carol Southerne decidieron regresar a los Estados Unidos, dejando Ginebra y estableciéndose en Nueva York en abril de 1959, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida de Southerne. Después de regresar a los Estados Unidos, Terry Southerne y su esposa Carol pasaron varios meses hospedándose con amigos mientras buscaban un lugar para establecerse de manera permanente. Su objetivo era encontrar un retiro rural cerca de Nueva York, para que Terry pudiera desplazarse fácilmente a la ciudad cuando fuera necesario. Durante este tiempo, Terry desarrolló una amistad con el músico de jazz y director de banda Artie Show. Juntos, comenzaron a buscar propiedades, y finalmente, Joe hizo un depósito por una granja en East Canaan, Connecticut. A sugerencia de un amigo, Terry convenció a Joe de que le permitiera comprar la granja y la adquirió por 23.000 dólares, estableciendo allí su nuevo bar. Entre 1959 y 1960, Terry continuó trabajando en una novela titulada de Hipsters, que había comenzado durante su estancia en Ginebra, aunque nunca la terminó. Al mismo tiempo, se integró en el vibrante Salón de Artistas y Escritores de Nueva York, organizado por su viejo amigo George Pimpton, quien también había regresado a la ciudad. Terry frecuentaba la Sider Tavern, un lugar icónico donde se relacionaba con escritores y figuras culturales prominentes como James Jones, William Starran, Norman Mailer, Philip Roth, Gore Vidal y Lenny Bruce, a quien conoció a través de Laine Dandy. Aunque Flazant Filagri había sido publicado en Estados Unidos en 1958, Terry también publicó fragmentos de The Hipsters como relatos cortos en este periodo. Entre ellos, destacan Red Dirt Marijuana, que apareció en Evar Green Review en enero-febrero de 1960, y Irei Sarfait, publicado en la revista El Amur. Además, en 1960, Terry publicó un ensayo sobre la actriz Laatil Eignian Squire y comenzó a escribir reseñas de libros para The Nation, que se publicaron durante los siguientes dos años. Durante ese tiempo, colaboró con sus amigos parisinos Alexander Trocci y Richard Seabar en la recopilación de Raitar Cindywold, una antología de ficción moderna. El proyecto enfrentó complicaciones cuando Trocci se vio obligado a huir al Reino Unido debido a una redada de drogas, dejando a Soutern y Sibar para finalizar el libro, con la ayuda del editor Stephen Levine. El 29 de diciembre de 1960, Terry y Carol dieron la bienvenida a su único hijo, Nail Soutern. Alrededor de esa época, Terry también comenzó a escribir para la nueva publicación Olympia Review y empezó a negociar con la editorial Patnam para reeditar Candy bajo su verdadero nombre y el de su coautor, Mason Hoffanberg. Además, contrató a Sterling Lord como su agente literario. En el verano de 1962, Terry trabajó como editor de relevo en Squire durante dos meses, publicando varias historias, incluida The Roat Toaxotle. A través de Squire, tuvo la oportunidad de entrevistar al cineasta Stanley Kubrick, quien acababa de completar su controvertida adaptación de Lolita de Vladimir Nabokov. Aunque Terry no sabía mucho sobre Kubrick, el director estaba familiarizado con su obra, ya que Peter Segers le había regalado una copia de The Magic Christian durante la filmación de Lolita. La vida y la carrera de Terry Soutern cambiaron drásticamente el 2 de noviembre de 1962, cuando recibió un telegrama invitándolo a Londres para colaborar en el guión de la nueva película de Stanley Kubrick, Doctor Strange Love o Como aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba, 1964. Kubrick, en parte por recomendación de Peter Segers, pidió a Soutern que ayudara a revisar el guión, el cual inicialmente era un thriller político basado en la novela Alerta Roja, 1958, de Peter Schorch. El guión original, que se llamaría Geoff Doom, fue reescrito en un tono satírico, transformándose eventualmente en la famosa comedia negra que conocemos hoy. El trabajo de Soutern en el proyecto fue breve pero intenso, y trabajó oficialmente en el guión entre el 16 de noviembre y el 28 de diciembre de 1962. Durante este tiempo, Soutern comenzó a depender de la droga anfetamínica barbitúrica Examil para sobrellevar el frenético proceso de reescritura, lo que eventualmente lo llevó a desarrollar una dependencia a largo plazo de las anfetaminas. Este abuso de sustancias, junto con el consumo de alcohol y otras drogas, tuvo un impacto significativo en su salud en los años posteriores. Soutern y Kubrick realizaron el cambio más significativo al reformular el guión como una comedia negra, descartando la estructura de película dentro de una película. Aunque Kubrick, George y Soutern compartieron los créditos del guión, surgieron disputas sobre la contribución de cada uno, lo que generó confusión y algunos conflictos, especialmente después del estreno de la película. La improvisación de Peter Segers en el set, que incluía sus contribuciones espontáneas, añadió otra capa de complejidad al tema de los créditos. Art Miller, un productor independiente, afirmó que Soutern consideraba la escena en la que el piloto del B-52, TJ, King, Conn, lee la lista del contenido de un kit de supervivencia como un ejemplo clave de su escritura en Doctor Strange Lab. La línea original mencionaba Dallas, pero fue sobregrabada con Vegas debido al asesinato de Ion F. Kennedy en Dallas poco antes del estreno de la película. Se rumorea que Peter Segers pagó discretamente a Soutern por escribir algunos de los fragmentos cómicos más conocidos del personaje de Segers, el inspector Klausiau, en la serie de películas de La Pantera Rosa. Además, Soutern ayudó a Segers con el diálogo para el papel del piloto Majorkon, un personaje que Segers finalmente no interpretó debido a dificultades con el acento y una lesión en el tobillo. El papel fue asumido por Eugene Pickens, a quien Kubrick conoció durante su trabajo en One Eye Jacks de Marlon Brando. Tras el estreno de la película en enero de 1964, Soutern recibió considerable atención mediática y se le atribuyó incorrectamente la mayor parte del crédito por el guión, lo que molestó tanto a Kubrick como a Peter George. George expresó su descontento en una carta a la revista Life, refutando la afirmación de que Soutern había sido el responsable de convertir el guión en una sátira irreverente, señalando que él y Kubrick habían trabajado en el guión durante diez meses, mientras que Soutern solo estuvo involucrado durante un breve periodo. Al concluir su trabajo en Doctor Strange Lab, Soutern comenzó a explorar nuevas oportunidades en el cine, incluyendo una posible adaptación cinematográfica de Acevard Head de Iones Lesinger y un proyecto llamado The Merish Game. Además, escribió un ensayo sobre la novela The Collector de John Fowles, lo que le llevó a trabajar como doctor de guiones en la versión cinematográfica. La carrera de escritor de Soutern despegó en 1963, destacando su ensayo, Twirling a Tore Miss, publicado en Squire en febrero de ese año, una obra que ahora se reconoce como una pieza fundamental del nuevo periodismo. El éxito de Doctor Strange Lab y la reedición de Candy marcaron un punto de inflexión en la carrera de Terry Soutern, consolidándolo como uno de los escritores más destacados de su tiempo. Según el biógrafo Lee He, Soutern pasó los siguientes seis años en un reino olímpico de glamour, dinero, movimiento constante y emoción, relacionándose y colaborando con figuras internacionales de la literatura, el cine, la música y la televisión. Su trabajo en Doctor Strange Lab le abrió las puertas a lucrativos proyectos como guionista, lo que le permitió aumentar sus honorarios significativamente de los 2.000 dólares que recibió por Doctor Strange Lab a 100.000 dólares por proyecto a partir de entonces. Durante la segunda mitad de la década de 1960, Soutern trabajó en los guiones de varias películas de culto, como The Love One , The Collector , The Cincinnati Kid , Casino Royale , Barbarella , Easy Reader , The Magic Christian , Yen of the Road . A principios de 1964, Soutern fue contratado para colaborar con Christopher Isier Wood en la adaptación cinematográfica de la novela satírica de Evelyn Woe de Love One, dirigida por Tony Richardson. Cuando el rodaje se pospuso, Soutern regresó a East Canaan y continuó trabajando en la reescritura del guión de la adaptación de The Collector de John Fowles, aunque finalmente abandonó el proyecto debido a desacuerdos sobre el final de la historia. En agosto de 1964, los Soutern se mudaron a Los Ángeles, donde Terry comenzó a trabajar en el guión de The Love One. En Los Ángeles, Soutern se conectó con muchas estrellas de Hollywood, como Venga Sahara, Peter Fonda, Denny Haapar y otros. Fue en este contexto que Soutern conoció a Gail Herbert, una joven actriz y bailarina canadiense. Pronto comenzaron una relación que se intensificó en el verano de 1964. Tras el regreso de la esposa e hijo de Soutern a East Canaan, El y Gerbert se mudaron juntos al Hotel Chateau Marmont. Soutern y Kaufman se divorciaron en 1965. Trabajando con Richardson e Isier Wood, Soutern convirtió la novela de Woe en un ataque total a Hollywood, el consumismo y las hipocresías que rodean el miedo del hombre a la muerte. También escribió el texto para un libro de recuerdos que incluía fotos de William Claxton. El trabajo en The Love One continuó durante gran parte de 1965, y Soutern y Gerbert pasaron su tiempo libre con sus nuevos amigos en Malibú, California. Durante esta época, John Carly, coproductor de The Love One, contrató a Soutern para trabajar en varios proyectos de filmes, incluyendo The Cincinnati Kid y Don't Make Waves. Poco después de terminar el rodaje de The Love One, Soutern comenzó a trabajar en el guión de The Cincinnati Kid, protagonizada por Stephen McQueen. Aunque varios guionistas habían trabajado en el proyecto, incluido Paddy Chayefsky, Soutern dejó su marca en el guión. Durante la producción, se formó una estrecha amistad entre Soutern y Rip Torn, uno de los miembros del elenco, que perduraría con el tiempo. El éxito de Doctor Strange Love y la reedición de Candy fueron puntos cruciales en la carrera de Terry Soutern, catapultándolo a la fama como uno de los escritores más célebres de su tiempo. Soutern y Gerbert pasaron la mayor parte de 1965 socializando con estrellas de cine en Malibú, mientras el trabajo en The Love One continuaba. John Cully, coproductor de la película, visitaba frecuentemente la suite de Soutern en el Chateau Marmant y lo contrató para trabajar en otros proyectos, como The Cincinnati Kid y Don't Make Waves. Después de finalizar el rodaje principal de The Love One, Soutern comenzó a trabajar en el guión de The Cincinnati Kid, protagonizada por Stephen McQueen. Varios guionistas, incluidos Paddy Chayefsky y Rin Larnard Jr. habían trabajado en versiones anteriores del guión. Durante la producción, el director original, Sam Peckinpou, fue despedido por filmar escenas de desnudos sin autorización y fue reemplazado por Norman G. Wison. Durante este tiempo, Soutern forjó una estrecha y duradera amistad con Rip Thorn, miembro del elenco. En octubre de 1967, tras concluir la producción de Barbarella, el director Roger Vadim comenzó a rodar su episodio de la película Spirits of the Dead, en la que participaron Peter Fonda y Shane Fonda. Durante este rodaje, Peter Fonda compartió con Terry Soutern su idea de crear un western moderno en el que los motociclistas reemplazaran a los vaqueros. Esta idea se inspiró en el éxito de las películas de motociclistas de bajo presupuesto de Roger Corman, como The Wild Angels, 1966, en las que Fonda y su amigo cercano Denny Haapar habían participado. Fonda presentó la idea a Haapar al regresar a Estados Unidos, y Soutern se unió al proyecto, aceptando trabajar en el guión por 350 dólares a la semana. En noviembre de 1967, Soutern, Fonda y Haapar se reunieron en Nueva York para desarrollar sus ideas, que sirvieron de base para el guión que Soutern escribió entre diciembre de 1967 y abril de 1968. Basándose en el tratamiento de Soutern, Raybert Productions aceptó financiar la película con un presupuesto de 350 mil dólares, a cambio de un tercio de los beneficios, y Columbia Pictures se comprometió a distribuirla. Aunque Soutern compartió el crédito de escritura con Haapar y Fonda, hubo controversias sobre las contribuciones de cada uno. Haapar y Fonda minimizaron más tarde el aporte de Soutern, alegando que muchas escenas, como la del cementerio y la del carnaval, fueron improvisadas, mientras que Soutern y otros involucrados en la producción sostienen que estas escenas estaban escritas, y principalmente por él. El título Easy Reader fue idea de Soutern, basado en un término del argot del sur de Estados Unidos para el amante de una prostituta que vive de ella. Aunque Soutern escribió varios borradores del guión, durante la producción se preocupó por la sustitución de sus diálogos por lo que él consideraba diálogos tontos, y gran parte de su material fue eliminado durante la edición. El personaje del abogado, interpretado por Jack Nicholson, fue originalmente escrito por Soutern para su amigo Rip Torn, quien abandonó el proyecto tras un altercado con Haapar. Mientras Easy Reader se filmaba, Soutern trabajó en otros proyectos, completó su novela Blumovie, colaboró en un libro con el pintor Larry Rivers y desarrolló el guión de The Magic Christian. También comenzó a hablar con Arama Abakian sobre una película llamada The End of the Road. En el verano de 1968, la revista Squire contactó a Soutern para cubrir la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Soutern asistió al evento junto a William Burroughs, Sean Shenat y Yon Sack. Estuvieron presentes cuando las manifestaciones pacíficas se tornaron violentas tras los ataques de la policía. El ensayo de Soutern sobre el evento fue su último trabajo publicado en Squire. La edición de Easy Reader se prolongó durante meses, con Haapar y Fonda discutiendo sobre la forma final. Haapar descartó una banda sonora de Crosby, Steese, Nassi Young y optó por las canciones que había usado en el corte preliminar, incluyendo música de The Beds, Jimi Hendrix y Stephen Wolf. Easy Reader causó sensación en canes y se convirtió en la cuarta película estadounidense más taquillera de 1969, recaudando 19 millones de dólares y obteniendo dos nominaciones al Oscar. A pesar del éxito, Soutern recibió poco de las ganancias, y sus contribuciones al proyecto fueron minimizadas por Haapar y Fonda. El siguiente guión importante de Soutern fue The End of the Road, una adaptación de la novela de Ian Barth, dirigida por Arama Bahakian y protagonizada por Stacey Kitsch, Dorothy Tristan y James Earl Jones. Aunque la película fue criticada, especialmente por una escena gráfica de aborto que llevó a su clasificación con una calificación, X, marcó un punto importante en la carrera de Soutern. The Magic Christian fue uno de los libros favoritos de Peter Segers, quien incluso regaló una copia a Stanley Kubrick, lo que llevó a que Terry Soutern fuera contratado para escribir Doctor Strange Love. Segers había soñado durante mucho tiempo con llevar The Magic Christian al cine, deseando interpretar el papel principal de Guy Grant. En 1968, Soutern fue contratado para trabajar en la adaptación cinematográfica, redactando una docena de borradores del guión. Mientras tanto, Segers realizó modificaciones al guión mientras Soutern trabajaba en el final del camino. A sugerencia de Segers, un borrador escrito por Soutern y el director Joseph McGrath fue reescrito por los jóvenes guionistas británicos Graham Chapman y John Cleese, quienes poco después se harían famosos como miembros de Mountie Paisan. Cleese más tarde criticó a McGrath por su falta de comprensión de la estructura cómica y describió la película como una serie de celebridades que aparecen como personajes secundarios. La filmación de The Magic Christian se llevó a cabo en Londres entre febrero y mayo de 1969, con un elenco encabezado por Segers como Guy Grant y Ringo Starr como su hijo, y Amman Grant, un personaje creado específicamente para la película. El reparto también incluía apariciones especiales de figuras como Spike Millaghan, Christopher Lee, Laurence Harvey, Raquel Belch, Roman Polanski y Al Brine. Al igual que en Doctor Strange Lab, Segers improvisaba con frecuencia sobre el guión durante el rodaje. Durante la producción, McGrath y Soutern discutieron la posibilidad de un futuro proyecto sobre la vida del gánster Dush Schultz, en colaboración con William Burroughs y Alexander Tropchi, aunque este proyecto nunca se concretó. The Magic Christian culmina con una escena en la que el personaje de Grant llena una enorme cuba con vísceras y excrementos, arrojando dinero a la mezcla para demostrar hasta qué punto la gente es capaz de llegar por dinero. Inicialmente, se planeaba filmar esta escena en la Estatua de la Libertad en Nueva York, y aunque el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos había aprobado la solicitud, el estudio se negó a financiar la filmación en Nueva York, trasladándola finalmente a Londres. La escena se rodó en South Bank, cerca del nuevo edificio del Teatro Nacional. La película se estrenó el 12 de febrero de 1970, recibiendo críticas tibias. En la década de 1970, la prominencia de Southerne en la industria cinematográfica disminuyó notablemente. Sus créditos en películas y su producción literaria se redujeron, y su reputación se vio afectada por el abuso de sustancias. Su dependencia de drogas como el de Xamil deterioró su salud con el tiempo. Según el biógrafo Lee He, aunque Southerne mantenía una imagen de alcohólico funcional, en privado seguía trabajando incansablemente. A medida que su carrera declinaba, Southerne enfrentó serios problemas financieros. En la década de 1960, su falta de prudencia financiera y su estilo de vida derrochador lo llevaron a problemas con el IRS, siendo auditado varias veces desde 1972 y enfrentando fuertes impuestos y multas. Los problemas fiscales lo persiguieron hasta el final de su vida. En 1968, Southerne firmó un compromiso de protesta contra el impuesto de guerra, negándose a pagar impuestos en señal de protesta contra la guerra de Vietnam. Documentos desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información revelaron que Southerne y su esposa Carola habían sido vigilados por el FBI desde 1965. En un artículo de 2000, Víctor Baacris, un cercano a William Burroughs, sugirió que la vigilancia del FBI y el acoso del IRS a Southerne, similar a las tácticas utilizadas por la administración Nixon contra figuras como Andy Warhol y Robert Rauschenberg, contribuyeron a su inclusión en una lista negra en Hollywood. Además, las traiciones percibidas de amigos cercanos como Hoffenberg y Haapar, relacionadas con su abuso de sustancias y la pérdida de oportunidades profesionales, podrían haber desempeñado un papel crucial en la disminución de la eficacia de Southerne como escritor. En diciembre de 1970, Terry Southerne se vio obligado a pedirle a Danny Haapar un punto de beneficio por Easy Reader, pero Haapar rechazó la solicitud. Esta situación financiera precaria contrastaba con la riqueza de sus socios creativos, quienes se beneficiaron enormemente del éxito comercial de la película. Durante el resto de su vida, Southerne tuvo que aceptar trabajos para pagar impuestos y multas, y en muchas ocasiones luchó para mantener los pagos de la hipoteca de su granja en East Canaan. Blue Mobie, publicado en el otoño de 1970 con una dedicatoria a Stanley Kubrick, recibió críticas moderadas, y sus ventas se vieron obstaculizadas por la negativa del New York Times a publicitar el libro. Después de Easy Reader, Southerne trabajó en varios guiones, incluidos God is Love, de J., basado en un libro de Norman Mailer, Hand Painted Arts, basado en una historia de Thomas Baum y Drift con Tony Woodstone. Mientras Peter Fonda y Danny Haapar afirmaban que gran parte de Easy Reader había sido improvisada, Southerne se mantuvo en silencio sobre su participación. En una ocasión escribió al New York Times para desmentir que Jack Nicholson había improvisado su famoso discurso en la escena de la fogata. Terry y su esposa Carol Southerne permanecieron en buenos términos, y él continuó apoyando a su hijo Nahí. Las investigaciones del IRS afectaron también a Carol, quien perdió una herencia de su padre como parte del acuerdo fiscal de Terry. Más tarde, Carol se convirtió en editora de Crown Publicing y se casó con el crítico Alexander Canías. Durante este periodo, Southerne intentó realizar otros proyectos que no se concretaron, como una adaptación de Akulmillion de Nasein y El West y un guión titulado Merlin, que tenía en mente a Mick Hacker para el papel principal. En 1972, Southerne cubrió la gira americana de los Rolling Stones, donde conoció a Peter Beard y comenzaron una colaboración en el guión de End of the Game, que nunca se filmó. Su ensayo sobre la gira de los Stones, Reading the Lapping Tang, fue publicado en Saturday Review el 12 de agosto de 1972. También escribió un sketch satírico contra Nixon que se presentó en una recaudación de fondos de George M.C. Gobern y, Twirling, a Ptolemies, se incluyó en The New Journalism. Debido a sus graves problemas financieros, Southerne aceptó una cátedra adjunta de escritura de guiones en la Universidad de Nueva York, donde enseñó desde 1972 hasta 1974. Era popular entre los estudiantes, pero fue despedido por impartir sus clases en un bar local. Entre sus alumnos destacaron figuras como Amy Ekerling, la agente literaria Nancy Nigros y el biógrafo de Hollywood Lee Server. Southerne también comenzó a escribir para National Lampoon en noviembre de 1972 y formó parte del jurado del Festival de Cine Erótico de Nueva York de 1972, junto a William Burroughs, Gore Vidal y Silvia Miles. En 1973, en un perfil de Playboy, Mason Hoffenberg comentó que Southerne se lanzó a la fama y a los guiones, también sugirió que Southerne era más un reescritor que un creador original. Este comentario llevó a una demanda por difamación entre los antiguos colaboradores, en la que Southerne alegó que la representación de Hoffenberg le había costado varios trabajos como guionista. Ese mismo año, Southerne escribió un guión titulado Double Date, que en algunos aspectos anticipaba la película de Drignars de David Cronenberg, pero finalmente abandonó el proyecto. A principios de 1974, John Cully de Warner Bros. Contrató a Southerne para adaptar Blue Movie para el cine, pero el acuerdo fracasó debido a una disputa entre Warner y Ringo Star, quien poseía los derechos cinematográficos. Un nuevo cuento de Southerne, Fixing Up y R.T., se publicó en septiembre de 1974 en la revista Wii. Ese mismo año, el director noruego Ingmar Esbelo contrató para adaptar la novela de Hunters of Caring Hall de Carl Hennig-Wichmark. También colaboró con su amigo Ted Kotchef en un guión titulado A Piece of Bloody Cake, relacionado con el escándalo de Watergate, pero no logró llevarlo a cabo. El único crédito en pantalla de Southerne en la década de 1970 fue el guión televisivo Stop Seaf, parte de la miniserie de American Parade. En 1975, acompañó nuevamente a los Rolling Stones en su gira americana y contribuyó al libro conmemorativo The Rolling Stones on Tour de 1978, que presentaba fotografías de Annie Elibovitz y Christopher Psyche. Bajo el seudónimo de Norwood Pratt, Terry Southerne coescribió la película pornográfica Hardcore de ciencia ficción Randy, The Electric Lady, en 1980. El director, Philip Zuman, ya había adaptado previamente Red Dirt en un cortometraje premiado. Al año siguiente, Michael O'Donoghue, el principal guionista de Saturday Night Live y quien había solicitado contribuciones de Southerne como editor de National Lampoon una década antes, lo contrató para escribir para la serie de NBC en la temporada 1981-82. Este periodo, que siguió la salida de los miembros originales del elenco y del productor fundador Lorne Michaels, es considerado por muchos como el punto más bajo de la historia del programa. Según Carol Southerne, este fue el único trabajo que tuvo. A pesar de su larga relación con O'Donoghue y el ambiente de alcohol, cocaína y cannabis que predominaba entre bastidores, Southerne tuvo dificultades para adaptarse al estilo de los escritores más jóvenes. Muchos de sus bocetos fueron rechazados por el personal y el nuevo productor Dick Evesall por ser demasiado sutiles, sexualmente gratuitos o excesivamente políticos. Southerne facilitó la contratación de Miles Davis como invitado musical para el episodio del 17 de octubre, una aparición significativa después del retiro del trompetista entre 1975 y 1980. También organizó que William Burroughs hiciera una aparición como artista invitado en el episodio del 7 de noviembre, donde leyó selecciones de su obra, siendo esta su primera aparición en televisión nacional estadounidense. Southerne fue retenido como escritor para el resto de la temporada tras el despido de O'Donoghue, quien frecuentemente chocaba con la cadena y Evesall. La participación de Southerne en SNL llevó a una colaboración genuina con Nelson León, quien anteriormente había agregado el nombre de Southerne a sus bocetos como un gesto de magnanimidad. Desarrollaron un proyecto ambientado en The Cotton Club en la década de 1930, pero fue abandonado cuando una película de temática similar de Francis Ford Coppola y Robert Evans entró en producción. Durante 1982 a 83, Southerne trabajó con James B. Harris, ex socio de producción de Kubrick, en un drama naval titulado The Gold Crew, más tarde retitulado Floaters. Southerne se desvió del proyecto para trabajar con su amigo cercano Larry Rivers en un proyecto cinematográfico independiente llamado Atzeta Beach. En abril de 1983, se le propuso trabajar en una secuela de Easy Reader titulada Viker Eaven. Aunque tuvo poco que ver con el guión, recibió unos 20.000 dólares, una suma considerablemente mayor a lo que ganó con el original. Durante ese tiempo, Stanley Kubrick solicitó algunos diálogos de muestra para una adaptación cinematográfica del libro Tromnovelier de Arthur Schnitzler, que iba a protagonizar Esteve Martin. Las propuestas obscenas de Southerne aparentemente sabotearon cualquier posibilidad de mayor participación. Kubrick finalmente hizo la película Ice White Seaad, con Tom Cruise y Nicole Kidman, poco antes de su muerte en 1999. En mayo de 1983, The Times publicó una nueva historia de Southerne. Poco después, Denny Happer invitó a Southerne a trabajar en una película biográfica sobre Jim Morrison respaldada por el editor Larry Flynn. El proyecto fracasó debido a que Flynn no tenía los derechos cinematográficos de la historia de Morrison, pero Flynn continuó contratando a Southerne como redactor jefe de discursos para su campaña presidencial de 1984. Al cumplir 60 años en 1984, la carrera de Southerne seguía alternando entre promesas y decepciones. Arbor House reeditó Fla Sandfilagri con una nueva introducción de Burrocks y Sandy Giverson, ahora en Fox, lo contrató para trabajar en un guión titulado Intensive Ad, basado en la vida del ladrón de joyas Albie Baker. Durante este periodo, Southerne enfrentó problemas con un nuevo libro, una novela de formación inspirada en su infancia en Texas, que debía haber sido publicada hace tiempo. Patnam exigió la devolución del anticipo de 20.000 dólares, lo que llevó al abandono del proyecto. En 1985, Penguin reimprimió Candy y The Magic Christian, y Southerne apareció de forma destacada en el documental Burrocks, de Howard Bruckner. En octubre de 1985, Terry Southerne fue nombrado uno de los directores de Hawkeye, una productora creada por su amigo Harry Nilsson para gestionar los diversos proyectos cinematográficos y multimedia en los que estaba involucrado. Southerne y Nilsson colaboraron en varios guiones, incluyendo Wits, una historia al estilo de Ciudadano Kane sobre un periodista que investiga un obituario en un periódico. El guión fue duramente criticado por un lector del estudio y nunca recibió la aprobación necesaria. El único proyecto importante de Hawkeye que se concretó fue De Telepone, una comedia dramática que seguía la desintegración mental gradual de un actor desempleado. Se había escrito con Robin Williams en mente, pero Williams rechazó el papel. Nilsson y Southerne descubrieron entonces que la comediante Huppie Goldberg estaba interesada en el proyecto y le pidieron a Southerne que reescribiera el guión para ella. New World Films aceptó producir la película y Rip Thorn fue contratado como director. La producción de De Telepone comenzó en enero de 1987, pero Goldberg improvisó libremente sobre el guión. Además, reemplazó al director de fotografía originalmente elegido por Thorn, John Alonso, por su entonces marido David Claesen. Thorn tuvo problemas con Goldberg y se dice que tuvo que rogarle que hiciera tomas que se ajustaran al guión. Southerne y Thorn prepararon su propia versión, que se proyectó en el Festival de Cine de Sundance en enero de 1988. La versión de New World se estrenó en cines más tarde ese mes y recibió críticas generalmente negativas. El salario fijo que recibía de Hawkeye fue una ayuda considerable para Southerne, quien siempre enfrentaba problemas de liquidez. Cambió abruptamente a finales de 1989, cuando Hawkeye cerró después de que Nilsson descubriera que la secretaria tesorera Cindy Sims había malversado todos los fondos de la compañía y gran parte del dinero que Nilsson había ganado con su música, dejándolo prácticamente sin dinero. En ese momento, Southerne aún debía al IRS unos 30.000 dólares en impuestos atrasados y 40.000 dólares en multas. Aparte de De Telepone, durante el periodo 1985-90, Southerne sólo publicó las notas del álbum Strange Weather de Marianne Feifal y un comentario sobre el escándalo Irán contra Endenation. En febrero de 1989, Terry Southerne fue ingresado en el memorial Sloan Kettering Hospital para someterse a una operación de cáncer de estómago. Poco después de la operación, fue entrevistado por Mickey Golden, y extractos de la entrevista se publicaron en Reflex, Creative Writer y Paris Review. Tras recuperarse, Southerne colaboró con el dibujante R. Ock Blackman en Visionaires Ball, un proyecto basado en la vida de Howard Hughes. En el verano de 1989, Southerne consiguió un trabajo como profesor en el Sundance Screen Reuters Lab. También participó en la preparación y publicación de Blaine Sanciatars, un libro sobre la fotografía de su difunto amigo Michael Copper, editado por Perry Richardson y publicado en una edición limitada de 2.000 ejemplares, con firmas de Paul McCartney, Kate Richards y Allen Ginsberg. Southerne tuvo una breve reunión con el cineasta canadiense David Cronenberg para discutir la adaptación de Naked Lunch de Burroughs, pero la colaboración no prosperó y Cronenberg escribió el guión por su cuenta. En noviembre de 1989, se publicó una conversación con Víctor Baagris en Interview, y su perfil recibió un impulso con la reedición de Red Deer Marijuana and Doter Teis en 1990. Con el apoyo de su hijo Nahí, Southerne retomó su novela sobre Texas, que había estado guardada durante mucho tiempo. Retitulada Texas Summer, fue publicada en 1992 por Richard Seabal. Durante 1991, Southerne publicó un artículo sobre ZZ Top en Spin y un artículo sobre la guerra del Golfo and the Nation el 8 de julio. También fue invitado a enseñar escritura de guiones en la Escuela de Artes y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Columbia, donde trabajó hasta su muerte. En 1992, colaboró con Joseph McGrath en un guión titulado Starlets, más tarde retitulado Festival, que se utilizaba al Festival de Cine de Cannes. Peter Fonda intentó convencer a Southerne de que renunciara a cualquier reclamación sobre Easy Reader a cambio de 30.000 dólares, pero Southerne se negó. También ayudó a Perry Richardson con otro libro sobre la fotografía de Michael Copper, The Early Stones, publicado a finales de año. La salud de Southerne se deterioró en los dos últimos años de su vida y sufrió un derrame cerebral leve en noviembre de 1992. En febrero de 1993, hizo su última visita a Texas, donde asistió a una proyección conmemorativa de Dr. Strange Lab y de Magic Christian en el Museo de Arte de Dallas. Durante 1994, realizó grabaciones de lecturas de sus obras para un proyecto de homenaje coordinado por el productor Al Wilner y Nelson León, aunque el proyecto quedó inédito hasta hace poco. Harry Nilsson, íntimo amigo de Southerne, murió de un ataque al corazón en enero de 1994. Más tarde ese año, Southerne recibió un encargo de Little Brown para escribir unas memorias, pero solo completó dos capítulos. En septiembre de 1995, Southerne recibió el premio Gaasan por su trayectoria de la Asociación de Productores de Cine Independientes a los 71 años. La controversia de Easy Reader resurgió poco antes de su muerte cuando Denis Haapar alegó que Rick Thorn había sido reemplazado porque sacó un cuchillo durante una discusión en 1968. Thorn demandó a Haapar y Southerne testificó a su favor. El caso reveló varios borradores del guión de Easy Reader, lo que puso fin a la disputa sobre sus contribuciones. Poco antes de su muerte, Southerne contrató a un nuevo agente y comenzó a arreglar la reedición de Candy y de Magic Christian por Grove. Su último proyecto fue el texto de un libro de mesa de café de 1996 sobre Virgin Records. Apareció en el programa de escritura de verano de Shea en 1995, donde un escritor creativo de Shea comentó que Southerne estaba dando una no conferencia debido a su frágil salud. En octubre de 1995, hizo su última aparición en los medios en un documental sobre el novelista escocés de culto Tropchi. El 25 de octubre de 1995, Southerne se desplomó en las escaleras del Doge Hall de Columbia mientras se dirigía a su clase. Fue llevado al hospital S.T. Lucas, donde murió cuatro días después de insuficiencia respiratoria. Según Brujai Friedman, las últimas palabras de Southerne fueron, ¿cuál es el retraso? A principios de 2003, la Biblioteca Pública de Nueva York adquirió los archivos de manuscritos, correspondencia y fotografías de Southerne, que incluyen correspondencia y artículos de figuras como George Plimpton, Allen Ginsberg, Norman Mailer, Frank O'Hara, Larry Rivers, William Starran, V.S. Pritchett, Gore Vidal, Abby Hoffman, Edmund Wilson, John Lennon, Ringo Starr y los Rolling Stones. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.